Quise grabar y nos regresamos a nuestro problema. Miren, les digo, ese problema o uno similar ya habíamos hecho por el método de las áreas. Y probablemente ustedes me dijeron que era un problema muy largo, muy largo. ¿Por qué era un problema muy largo? Bueno, pues inclusive yo ahorita te lo podría mostrar por aquí. Mira, por aquí hay uno similar. No, no es el mismo, pero sí es similar. Y mira, si te acuerdas, era encontrar cada una de esas áreas, esas áreas montarlas en una viga virtual. Y esa viga virtual, pues por ahí estamos viendo hasta 10 áreas de las cuales calculábamos su centroide. Y después hacíamos un procedimiento para calcular el giro en A y el giro en B. Era un problema largo. No sé si en este grupo o en otro, que me dijeron, ah, está bien largo. Y bueno, pues la intención del día de hoy es hacerlo por otro método. También es largo, pero pues hay gente que se le hace más fácil las integrales y se le hace más fácil la geometría plana. Entonces, pues bueno, hacia allá vamos. Bueno, la intención es de que esta viga, a lo largo de toda la viga, sea capaz de cargarse a sí misma. O sea, cargar su peso propio y aparte en una zona especial de la viga, en los primeros seis metros, que pueda soportar 1,380 kilogramos por metro más el peso propio. Entonces, pues yo creo que primero podríamos nosotros determinar el peso propio. Para eso, pues bueno, con las dimensiones que tenemos mostradas, nosotros podemos encontrar un área transversal. Y en este caso sería de 70 centímetros por 25. Serían 1,750 centímetros cuadrados. Ahora, esa área transversal, si la multiplico por un metro de fondo, pues me va a dar 175.000, volumen en un metro de viga, nos va a dar 175.000 centímetros cúbicos. Ahora, si nosotros sabemos que la densidad del concreto es 2.4 gramos por cada centímetro cúbico, bueno, pues de ahí podemos despejar la masa y nos va a dar una masa de 420.000, 420.000 gramos. Profe, eso es para encontrar el peso propio, ¿verdad? Y creo que eso ya después se agrega a la carga. Ándale, fíjate, ese es el, ajá, yo creo que vale la pena el comentario que nos hace. Aquí estamos encontrando el peso propio, ¿no? Ok, entonces ese peso propio es lo que pesa un metro de viga. Está muy ocioso dejarlo en gramos. Entonces lo que podemos hacer es decirle, mira, el peso propio de la viga es 420 kilogramos por cada metro. Ojo, aquí parecería que yo estoy agregando muy, muy arbitrariamente el metro, ¿no? Pero esto es para un metro de viga. Para un metro de viga. Entonces ya encontramos el peso propio. ¿Qué significa eso? Ah, pues que esa carga inicial, la del peso propio, ya la puedo descubrir y en lugar de llamarle PP, pues ya la puedo escribir como 420 kilogramos el primer metro y otros 420 kilogramos el segundo metro y otros el tercer metro. Eso en total son 420 kilogramos cada metro. Ok, ahora, eso, esa carga naranja, pues es nada más lo que pesa por peso propio. Pero la carga azul dice, ¿sabes qué? Ahí quiero que se aguante a sí misma y que además aguante 1380 kilos. Entonces, si además tiene que soportar 1380 kilos, pues resulta que va a llegar a una carga total azul. Y yo creo que vale la pena que se lo borremos aquí. Bueno, así. Aquí vamos a ponerlo. Mira, voy a acotarlo aquí. La altura total, la altura que va a tener aquí en este intervalo inicial, va a ser de 1800 kilogramos por cada metro. ¿Cómo ven? ¿Hasta ahí vamos? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, pero... Ahora le va. Ok. Ahora, fíjense. Prácticamente ahí lo que nosotros estamos haciendo es... Pues tenemos un sistema de cargas, ¿no? Ahora, si queremos encontrar las reacciones... Yo creo que eso se lo podemos escribir aquí abajito. Si queremos nosotros encontrar las reacciones... Nosotros podríamos encontrar las reacciones de dos vigas más sencillas. Una de ellas que tenga la carga de peso propio a lo largo de toda la viga, o sea, la carga naranja. Y otra de ellas que nada más tenga el exceso de carga, ¿no? Que nada más actúa en una cierta zona. Ahora, ese esquemita, pues bien, lo podría yo dibujar, tal vez, la primera como si fuera una viga de color naranja, y la segunda como si fuera una viga de color azul. Yo estoy tratando de ser más franco en de dónde salen los datos, ¿no? Ok. Ahora, todavía la puedo simplificar un poco más. Y en lugar de que tenga una carga distribuida, toda esa carga distribuida, imaginármela como un solo valor al centro. Al centro de donde está actuando, ¿no? Entonces, ese valor puntual, yo lo encontraría al multiplicar 420 por la longitud de toda la viga, que en este caso es de 10 metros. Y me daría una carga de 4200 kilogramos. Y eso, pues bueno, si está ubicado a la mitad, porque toda la viga lleva carga. Es decir, el centroide del peso de toda la viga está al centro. Bueno, pues eso significa que en el apoyo A voy a estar subiendo con 2100 gramos. Y en el apoyo B voy a estar subiendo con 2100, perdón, kilogramos. Ok. Sí, quedó medio feo el último, pero... 2100 kilogramos, en ambos lados, ¿no? Ahora, esas serían las reacciones de la viga naranja. Pero esa no es toda la viga, sino que también tiene un componente azul o un componente extra. Entonces, ese componente extra de la viga azul, yo de igual forma lo podría colocar al centro del área cargada, ¿no? Ahora, si el área cargada es de 6 metros, bueno, pues el centro de esa área cargada, pues ahora va a estar a 3 metros de un costado. Y tal vez a 7 metros del otro costado. Bueno, el valor del área cargada va a ser la diferencia, ya ves que tenemos 1380. 1380 por 6 metros nos va a dar una carga de 8280 kilogramos. Y esos 8280, pues va a bajar una parte por el apoyo A y una parte por el apoyo B. Si tú recuerdas una forma de calcular esas reacciones, pues va a ser multiplicarlo por la distancia opuesta entre L. ¿Eso qué significa? Ah, bueno, pues que en el apoyo B va a bajar esa carga de 8280 por 7 entre 10. Es decir, van a bajar 5796 en el apoyo B, mientras que en el apoyo A van a bajar 8280 por 7 entre 10. Ah, creo que lo escribí mal, 5796. Bueno, no pueden ser iguales porque no está a la misma distancia. Entonces quiere decir que me equivoqué en la del apoyo B. Otra vez, te lo vuelvo a hacer, perdón. Otra vez, es la carga 8280 por la distancia opuesta por 3 entre 10. Y entonces están bajando 2400. 2484. Ahora, mi viga completa es la suma de esos dos efectos, ¿no? Mi viga completa es la suma de esos dos efectos. Entonces eso quiere decir que la reacción AY, pues la voy a obtener al sumar los 2100 de naranjas más el 5796 de azules. Y eso nos va a dar 7896 kilogramos en la reacción A. Y la reacción BY, pues nos va a dar 4584. Bueno, ahí están, les decía, nuestras reacciones. Vamos a poner un poquito de mayor fuerza a este. Vamos a decirle que ahí están nuestras reacciones. Y ya las tenemos calculadas. Hasta este paso de las reacciones tenemos algún problema. ¿No? No, profesor. No, profesor. Ok, bueno. Entonces, fíjense. Nosotros, a pesar de que vienen dos tramos, ya nos podemos imaginar el diagrama de fuerza cortante. Ese diagrama de fuerza cortante, pues, lo más seguro es de que empiece bajando más fuerte que al inicio, que al final. ¿Por qué? Bueno, pues porque al inicio tiene dos cargas, ¿no? Entonces, nosotros vamos a empezar nuestro diagrama, tal vez en un valor de 7896. Y a partir de ese valor va a empezar a bajar a razón de 1800 kilogramos por metro. Si yo multiplico 1800 kilogramos por metro, 1800 kilogramos por 6, nos va a dar 10,000, 10,800. Esa cantidad es más grande que el 7,800 que tengo de inicio. Eso significa que me va a aventar a un valor negativo. Ya bajamos a un valor negativo. ¿A cuánto? Bueno, pues a la resta de esos 10,800 menos 7,896. Y vamos a llegar a un valor que vale 2,904. Eso voy a escribir aquí, 2,904. Y a partir de ese valor va a seguir bajando, pero con otra relación. A partir de ese lugar va a bajar 420 kilos por cada metro. Si son 4 metros, 420 por 4 me da 1,680. Y esos 1,680 los va a bajar a partir del punto conocido, ¿no? Va a seguir bajando, va a seguir bajando, pero con otra pendiente. Y bueno, si sumo 1,680 más 2,904, voy a llegar a un valor de 4,584. Ese valor es el de nuestra reacción. Ahí, ahí se alcanza a ver, 4,584. Entonces, pues, eso se ve bien de que ya dibujamos nuestro diagrama de fuerza cortante. Ok, probablemente hoy, déjenme incluso corregirme porque no me gusta cómo se ve. Esa línea debe ser recta, ¿no? Ahí está. Ahí está mi línea recta. Bueno. Ok, ahí está nuestro diagrama de fuerza cortante. Y lo pudimos hacer de una forma muy, pero muy sencilla, ¿no? Ahora, de la misma forma, podríamos dibujar nuestro diagrama de momento flector. Nada más que para dibujarlo nos hace falta saber en qué distancia se produce el momento máximo. Algo, yo creo que lo hemos hecho en alguna otra ocasión y es muy, muy importante, es de que podamos identificar la forma de nuestro momento. Y tú te darás cuenta de que primero va a subir mucho, porque primero tiene incrementos muy grandes. Entonces, va a llegar a un valor máximo y luego va a empezar a bajar y va a llegar a otro cierto valor y después va a seguir bajando otra vez con una curva, ¿no? Ok. Ahora, de forma conceptual, ya nos lo pudimos imaginar. Nos hace falta tal vez anotarle que empieza con cero, que acaba con cero. Y el valor máximo incluso, pues, es muy fácil de calcular, ¿no? Yo por ahí te he comentado que la distancia a la que se produce este corte la podemos o bien calcular con triángulos semejantes o de una forma un poco más rápida la podemos estimar dividiendo el valor pico, el valor que hay en la punta del pico del triángulo, entre la carga distribuida. Entonces, si nosotros dividimos siete mil ochocientos noventa y seis entre mil ochocientos, nos va a dar que la distancia vale cuatro punto trescientos ochenta y siete. Si nos ponemos un poquito especiales con los decimales, ochenta y seis siete. Ahora, esa distancia es la complementaria de seis metros. Quiere decir que del otro lado puede tener una distancia que va a medir uno punto seiscientos tres. Ahora, con esa geometría, honestamente con esa geometría, podríamos calcular el valor del momento. Pues vamos a hacerlo, ¿no? Fíjense, si yo le calculo el área al primer triángulo, pues yo tendría siete mil ochocientos noventa y seis por cuatro punto tres mil ochocientos sesenta y siete entre dos. Y eso nos daría un valor máximo de momento de diecisiete mil, se lo anotó, diecisiete mil trescientos dieciocho. El valor va a estar en kilogramos punto metro. Ahí ya tengo mi momento máximo. Eso suelda hasta, hasta como que muy actual, ¿no? En las redes sociales el momento máximo. Bueno, ahí está nuestro momento máximo. Si nosotros quisiéramos calcular el momento en otro punto, pongamos en seis, bueno, pues habría que ahora restarle el segundo triángulo, ¿no? Y ese segundo triángulo también es fácil de calcular su área, como dos mil novecientos cuatro por uno punto seiscientos trece entre dos. Y me va a dar un diferencial. Ese diferencial a mí me dio de dos mil trescientos cuarenta y dos. Pero eso no es el valor en el punto, sino es lo que va a bajar a partir del valor máximo. Entonces, diecisiete mil trescientos dieciocho menos dos mil trescientos cuarenta y dos. Nos va a dar que el momento en X igual a seis vale catorce mil novecientos setenta y seis. Ok. Noventa y setenta y cinco punto nueve. Ya, creo que novecientos setenta y seis está bien. Ok. Otra vez en kilogramos punto metro. Y ustedes me van a decir, oye, pero pues es que entonces no estamos haciendo el método de las integrales, ¿no? Estamos haciendo el método de las áreas. Bueno, lo hice con el objetivo de que nos podamos seguir ahorita que nos metamos a las integrales. Nada más que para eso yo creo que lo que voy a hacer ahorita es que voy a mover esto para que nos dé la oportunidad de escribir algo. Esto lo voy a mover un poquito hacia acá. Bueno, ahora, si tú recuerdas, cuando platicábamos acerca de integrales, yo te pedía, antes de que nos metiéramos con eso, que recordaras tu clase de geometría analítica, yo te decía, ¿te acuerdas de que cualquier línea la podemos graficar en el plano X y Y? Bien, entonces, pues nosotros, perdón por el zoom, nosotros podríamos tener un plano que vaya en el sentido de las X y que vaya hacia arriba en el sentido de las Qs o de las cargas. Y para el primer intervalo, o sea, antes de que llegue la distancia de seis metros, pues resulta que nosotros tenemos una carga constante que vale mil ochocientos y que va hacia abajo. Tal vez en mi viga, pues se ve un poquito rara, pero, pero en realidad todo va hacia abajo, ¿no? La fuerza, nosotros mismos ahorita estamos siendo impulsados hacia el centro de la Tierra, hacia abajo. Bueno, y entonces, si nosotros quisiéramos generar la función de cargas al unir la puntita de las flechas, pues resulta que nos daría que la carga es igual a menos mil ochocientos kilogramos. Oye, cuando X vale dos, pues vale mil ochocientos kilogramos. Cuando X vale cinco, pues vale mil ochocientos kilogramos. Cuando X vale tres, vale mil ochocientos kilogramos. En ese primer intervalo, o en ese primer tramo... Tramo A, cuando X es menor que seis y es mayor que cero, pues resulta que siempre voy a tener esa ecuación o esa función de carga. Bueno, pues entonces nosotros, y ustedes ya lo hicieron ahí de tarea, resulta que integraron esa función, le aplicaron una integral a Q con respecto a X, para encontrar el cortante. Y entonces les dio que era menos mil ochocientos X, más una constante de integración uno. Esa constante de integración uno, recordarás, que es igual a la reacción en A. Ahora, más que ser la reacción en A, es el valor de la fuerza cortante cuando empieza el tramo. Y eso es importante que lo A, pues que lo conceptualicemos, ¿no? Porque lo vamos a ubicar más al rato. Entonces acuérdate de eso. La constante uno es el valor a la hora que empieza el tramo. En este caso, mi gráfica de cortante empieza en siete mil ochocientos noventa y seis. Pues entonces mi constante uno va a tomar ese valor, siete mil ochocientos noventa y seis. Y resulta que mi función de cortante, pues ya está escrita, ¿no? Nada más la escribo un poquito más, más pegadita, mil ochocientos X más siete mil ochocientos noventa y seis. Ahí está mi función de cortante. Resulta que si la vuelvo a integrar, me va a dar mi función de momento. Yo creo que ya ni siquiera es necesario que le ponga ahí el símbolo de integración, sino que ya nos puede seguir a la hora que la integremos, ¿no? Entonces fíjate, ese menos mil ochocientos X, ahora va a estar por X cuadrada entre dos. Eso significa que voy a tener menos novecientos X cuadrada. Esa es la integral del término de arriba. Más siete mil ochocientos noventa y seis X más una constante de integración C2. Y tú recordarás que esa C2 en tus tareas utilizaba cero porque era el valor del momento flector al inicio del tramo. Entonces, pues prácticamente podemos no escribirlo o lo podríamos escribir en gris para que alguien se acuerde de dónde viene eso y quiera de qué valía cero, ¿no? Al inicio de mi gráfica de momentos, mi momento vale cero para vigas simplemente apoyadas. Entonces, pues por eso teníamos un C. Ya tenemos nuestras dos funciones, de cortante y de momento. En ese momento podríamos hacer un paro en el camino. En primera, preguntarles a ustedes si vamos bien en esas expresiones o alguien se detuvo. Y la segunda parte, pues sería abrir nuestra calculadora y darnos cuenta de si están arrojando valores lógicos esas funciones o no. Porque al fin y al cabo los valores ya los tenemos, lo único que hay que revisar es si están dando valores lógicos de las funciones, ¿no? La primera decía menos mil ochocientos alfa X más siete mil ochocientos noventa y seis. La segunda. Déjame borro esto. La segunda, menos novecientos alfa X más siete mil ochocientos noventa y seis alfa X. La primera va al cuadrado. Ya se lo puse. La segunda va al lineal. Y me dice, ¿dónde quieres evaluarla? Pues desde cero. ¿Hasta dónde? Pues hasta seis. ¿Por qué no hasta diez? Ah, porque ya hasta diez es otro intervalo. Entonces, hasta seis nada más. Pasitos de dos. ¿Sale? Ok. Ahora, vamos a ver si están los valores que ya teníamos nosotros graficados. Ahí la gráfica F de X, o sea la de cortante, nos está diciendo que empieza en siete mil ochocientos noventa y seis. Es correcto. Y que llega a un valor de menos dos mil novecientos cuatro. Que también es correcto, ¿no? El valor negativo donde se acaba el intervalo. Menos dos mil novecientos cuatro. Ahora, si vemos la de momento, empieza en cero y acaba en catorce mil novecientos setenta y seis. Que ya lo teníamos nosotros escrito en la gráfica. Quiere decir dos cosas. Que sabemos calcular áreas. Y también que sabemos hacer integrales hasta este momento, ¿no? Bueno. Se ven bien nuestras funciones. Entonces, como se ven bien nuestras funciones, pues podríamos guardar nuestra calculadora y seguir, ¿no? Nada más que... Vamos a ver. ¿Sí? Ya. Ya se guardó nuestra calculadora. Bueno, entonces, podemos volver a integrar, que eso era parte, pues... Esa es la intención de tu tarea, ¿no? Que tú veas que hay un procedimiento que se repite una y otra vez. Y, bueno, si ya la entregaste, pues ya esto te está haciendo muy familiar, ¿no? Ahora, podríamos volver a integrar para encontrar la función dependiente. Y esa función dependiente, pues ahora sería x cúbica entre tres. Por lo cual, me va a quedar menos 900 entre tres. Menos 300 x al cubo. Más 7896 entre dos. Y eso nos va a dar más 3948 x al cuadrado. La c2, pues no se integra porque vale cero, ¿no? Ahora, más una c3. Esa c3, al igual que las gráficas anteriores, lo que nos significa es el valor al inicio de la gráfica, ¿no? O al inicio del tramo. Entonces, esa c3, en el caso de la gráfica dependiente, pues lo que nos va a dar es el giro en A. Nada más que en esta ocasión, pues nosotros no sabemos cuánto vale el giro en A, porque, pues prácticamente si lo quisiéramos calcular por el método de las áreas, pues nos vamos a llevar toda la clase, ¿no? Entonces, pues simplemente no sabemos cuánto vale el giro en A. Pero sí sabemos que muy probablemente tenga un valor negativo, como en otros ejercicios, que en algún lugar cruce el cero y que del otro lado tenga un valor un poco menor. ¿Por qué lo sabemos o por qué me atrevo a decir que todos lo alcanzamos a visualizar? Ah, pues porque la carga que tiene, la carga que tiene está haciendo que el giro inicial sea mayor que el giro final. Se ve lógico, ¿no? Se ve lógico que el giro inicial, con el signo que tenga, sea mayor que el giro final. Y también se ve lógico que el cruce, pues sea un poco más pegado del lado izquierdo que del lado derecho. Ahora, no sabemos, y eso a algunas ocasiones nos causa angustia, no sabemos cuánto vale el giro en A, pero eso no nos impide continuar. Como la pregunta actual, ¿no? ¿Cuándo vamos a regresar a clases? No sabemos, pero eso no nos impide continuar. Bueno, entonces el siguiente paso o la siguiente integral nos va a dar EI por la flecha, ¿no? Entonces, el siguiente paso nos va a llevar a una X a la cuarta entre 4. Si yo divido 300 entre 4, me va a dar menos 75X a la cuarta más 3948 entre 3 más 1316X al cubo más Theta A por X porque aunque no sé cuánto vale, sé que es una constante y a la hora que la integre me va a dar la constante por X más una constante 4 o una constante de integración de la flecha. Ahora, esa constante de integración de la flecha, esa sí la podríamos saber. Fíjate que nuestra viga, a pesar de que no sabemos la constante de integración 3, pues resulta que sí sabemos cómo se va a deformar la flecha. Aquí te la voy a dibujar. Y sabemos que al inicio la flecha vale 0. Si al inicio la flecha vale 0, pues entonces mi C4 pues también tiene que valer 0, ¿no? Entonces ahí la estoy seleccionando y yo creo que ahorita le voy a dar borrar porque ya sabemos que al inicio la flecha vale 0 para este tipo de vigas, ¿eh? No, no siempre. Para este tipo de vigas. Ahí está. Ahora, si te das cuenta de estas últimas dos expresiones, yo no las podría meter a una calculadora para que me dieran valores porque todavía tengo muchas variables. Entonces, lo que puedo hacer pues tal vez sería tratar de encontrar el valor en el último punto de ese tramo. ¿Estás de acuerdo de que nosotros dividimos la viga en dos tramos? Un tramo era para x menor que 6 y el segundo tramo todavía no nos hemos metido en él. Lo que podríamos hacer o yo te pido que hagamos es de que evaluemos esas expresiones que este par de expresiones los evaluemos en x igual a 6. Vamos a ver qué podríamos hacer. Y eso nos va a dar pongamos que la primera nos va a decir en x igual a 6 la... el módulo de rigidez EI por la pendiente en 6 metros nos va a dar igual a menos 300 por 6 al cubo. Quédate, yo creo que ahí podemos sacar otra vez nuestra calculadora. Vamos a sacar. en la expresión que está inconclusa porque todavía no es una función todavía tengo una variable yo podría sacar el valor en x igual a 6 entonces fíjate ese primer valor nos va a dar menos 300 por 6 elevado al cubo cierro cierro mi paréntesis más 3948 más 3948 por 6 elevado al cuadrado más teta a no sé cuánto vale teta a pero los valores anteriores sí los puedo calcular y medio ahí un valor de 77,328 más teta a o más la pendiente en a y la segunda pseudo función porque todavía no es una función si la quiero evaluar pues hago lo mismo ¿no? le voy a meter menos 75 alfa x elevado a la cuarta potencia más 1316 alfa a no es x no es por 6 por 6 elevado al cubo y entonces pues voy a tener que corregir la anterior lo bueno es que sí lo puedo hacer ¿no? menos 75 por 6 a la cuarta y más teta a por x no sé cuánto vale teta a pero el valor anterior lo puedo calcular y es lo que voy a escribir mira en x igual a 6 e y por la flecha en 6 metros me va a dar 187,056 más x vale 6 entonces más 6 veces teta a ¿qué hicimos en esto? en este par de renglones pues nada más sustituimos en las pseudoecuaciones que nos dieron arriba pseudofunciones ¿por qué les llamo pseudofunciones? pues porque todavía no sé teta a ya que la sepa ya van a ser funciones ahorita todavía no son funciones ok eh pregunta ¿vamos bien? sí profe bueno esperemos que vayamos ahora todo eso todo eso que hicimos fue para el primer tramo cuando teníamos una carga de 1800 incluso ahí se está alcanzando ahora vamos a poner aquí una una línea de división y ahora vamos a hacer un segundo tramo ¿no? ahora vamos a hacer para el tramo un tramo que le podemos llamar b o un tramo donde x va a ser menor que 10 pero que va a ser mayor que 6 metros entonces fíjate te voy a dibujar primero el eje de las x ahí está ahí está mi eje de las x contra las q y resulta que en el primer intervalo la carga valía 1800 y ahora a propósito voy a tomar dos plumones y te voy a dibujar otro eje otro eje que va a empezar en el nuevo tramo entonces otra vuelta voy a tener el eje de las q hacia arriba pero vamos a poner otro eje que ya no va a ser el de las x sino que ahora se va a llamar x1 o x' a partir de donde hay una nueva condición de carga y ahí donde hay una nueva condición de carga pues ahora resulta que vale menos ahora resulta que esa carga nada más vale 420 bueno tengo una duda en ese caso se tienen que evaluar por separado las cargas o podría existir la posibilidad de unirla o sea de evaluar una sola carga con el total del peso propio pues mira lo que lo que lo que estamos haciendo es dividirlo en dos tramos el primer tramo nos dejó una duda no la pudimos resolver porque necesitamos saber cómo se va a comportar el segundo tramo y ahorita en el segundo tramo lo que vamos a hacer es de que vamos a integrar el primer tramo es decir nuestro cálculo al ser por tramos se vuelve un poquito más complejo pero alguien diría en programación anidado o sea que una el tramo B depende del tramo A y es lo que vamos a hacer entonces nada más eso es importante que lo vean que ahora apareció una nueva variable que se llama X1 no es lo mismo puede ser que fíjense les pongo un ejemplo muy casero un sobrino se llama Edgar Cedillo pero es Edgar Cedillo Chávez y su papá se llama Edgar Cedillo pero es Edgar Cedillo Ceron o sea son X pero esta se llama X1 o sea como que es otra variable no es otra persona bueno entonces esta X1 nos va a permitir calcular el tramo B ya está entonces fíjense que ahora mi carga también pues vale menos menos 420 kilos pero a la hora que yo encuentre su cortante la voy a integrar no con respecto a X sino con respecto a X1 pues como consecuencia la cortante ahora va a valer menos 420 X1 más el valor de una constante del tramo B1 ahora esa constante lo mismo que hicimos en la anterior fíjate déjame nada más ponerle un un simbolito para que lo veas ahí ya ya ves una florecita o una nube encima del 7896 ese valor es el que teníamos cuando empezaba el tramo cuando empezaba el tramo ¿qué significa para el nuevo tramo? ah pues que en lugar de escribir CD1 yo necesito escribir el valor que tengo al iniciar el tramo y el valor que tengo al iniciar el tramo en mi gráfica de cortante es menos 2904 entonces lo voy a escribir el segundo tramo no empieza con la reacción sino que empieza con el último valor conocido de cortante bueno pues hacemos lo mismo que habíamos hecho antes volvemos a integrar y ahora resulta que nuestro momento flector va a ser la integral de la de arriba entonces nos va a quedar menos ahora voy a tener x al cuadrado entonces me va a quedar menos 210 x1 al cuadrado menos 2904 x1 más una constante c2 ¿se acuerdan de que la vez pasada en el tramo anterior esa constante esa constante 2 valía 0 ¿por qué? pues porque el momento empezaba en 0 pero en esta ocasión no empieza en 0 el tramo 2 ya empieza en un valor y mira ahí te lo subrayo de 14,976 entonces pues hay que colocarle ese valor en lugar de la constante c2 es decir más 14,976 kilogramos ahora miren esas dos expresiones esas dos expresiones son funciones pero si me interesa mucho que que vean de dónde salieron esas últimas constantes y yo creo que como me interesa que lo vean las voy a remarcar ¿no? esta yo creo que la voy a remarcar con punteada esa constante 1 y esa constante 2 que todos visualicen de dónde viene viene del valor límite entre el primer tramo y el segundo tramo la la de arriba el 2904 viene de la gráfica de cortante en donde está el límite de los tramos y la de abajo el 14,976 está en el límite de los tramos de la gráfica de momento este seguro que lo vieron sí ok bueno ahora si fuera de nuestro interés este pues tratar de de ver si están bien esas funciones pues yo lo que haría tal vez sería abrir nuestra calculadora abrir nuestra calculadora y pues meter esas funciones para ver si están correctas o no mira modo la primera función dice menos 420 alfa x fíjate la calculadora no sabe de x1 y x2 ¿no? o x 0 ¿no? entonces la calculadora a pesar de que yo estoy escribiendo x1 pues voy a seguir utilizando la variable x porque te digo la calculadora no nos está siguiendo nuestro problema ¿no? entonces así sale menos 904 ahí está mi primera función de cortante y ahora voy por la de momento de momento sería menos 210 alfa x al cuadrado ¿para qué las para qué le estoy diciendo que me las grafique porque quiero ver que están bien de alguna de otra forma nosotros ya sabemos a qué valor vamos a llegar pero queremos saber que nuestra expresión de función matemática nuestra función algebraica esté bien escrita entonces fíjate le vamos a decir que empieza en 0 y alguien me va a decir pero ya vamos en x igual a 6 ¡ah! ojo 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 con eso nuestra x empezaba en el apoyo a la x pero la x1 empieza en x igual a 6 es decir a partir del segundo tramo empieza x1 entonces ahí donde empieza el segundo tramo ¿cuánto vale x1? pues 0 ¿sale? entonces por eso le voy a decir a la calculadora que empiece a evaluar en 0 y que acabe en 4 que es al final en el apoyo v para el segundo tramo me dice que va a dar pasitos de a 2 está viendo a pasitos de a 2 y mira ¿qué alcanzo a ver en esos números? que cuando x1 vale 0 es decir al inicio del segundo tramo sí me encuentro con el cortante de 2904 cuando x1 vale 4 vale 4984 que es el final de la viga entonces la gráfica de f de x o de cortante se ve bien la gráfica de momento lo que me está diciendo es que el segundo tramo empieza con un valor de 14976 y acaba en 0 pues se ve bien ¿no? se ven bien nuestras funciones se ven bien nuestras funciones y nada más ojo con eso ¿no? que es x1 empieza en el segundo tramo yo creo que le podemos decir a nuestra calculadora gracias ya nos serviste te guardamos ahora ¿qué haríamos nosotros con este segundo tramo? pues seguir integrando para encontrar nuestra función de pendiente y entonces nos va a dar aquí si la volvemos a integrar nos daría e i teta del segundo tramo ese 210 lo voy a tener que dividir entre 3 porque mi variable va a llegar a la tercer potencia a la hora que la integre entonces 210 entre 3 me va a dar 70 menos 70 x1 al cubo menos ese 2904 lo voy a dividir entre 2 porque mi variable va a llegar a la segunda potencia ¿no? 1.452 x1 al cuadrado más el 14.000 estaba multiplicado por x1 a la 0 ahora va a estar multiplicado por x1 a la 1 y hay que agregarle una constante de integración la constante que le vamos a agregar aquí viene algo interesante la constante que le vamos a agregar es el valor en el que empieza mi gráfica de pendiente en el segundo tramo es decir voy a hacer lo mismo que hicimos en los dos tramos anteriores aquí le voy a poner valor previo bueno pues ahora vamos a agregar un valor previo nada más que ese valor en el caso de cortante de momento sabíamos un valor exacto sabíamos que valía 2.904 o 14.976 en este caso no lo sabemos ¿por qué no lo sabemos? perdón por eso pero porque no sabemos cuánto vale la pendiente en ese punto de x igual a 6 de hecho no sabemos nada del primer intervalo de pendiente sabemos que tiene una cierta forma ¿no? pero casi no sabemos nada pero mira aquí hay algo que sí sabemos en ese punto que parecería que no sabemos nada tenemos un pedazo de información y es que en ese punto en x igual a 6 la pendiente va a valer 77.328 más el valor inicial pues eso es lo que sabemos pues eso es lo que le vamos a sustituir entonces a mi expresión que acabamos de encontrar le voy a agregar el tramo anterior es decir le voy a escribir más 77.328 más teta a en los recuadros grises que ves arriba en cortante y momento nosotros sabíamos el valor exacto ahora no lo sabemos pero eso no nos impide seguir y vamos a hacer lo mismo para nuestra función o nuestra pseudo función de flecha es decir lo vamos a seguir integrando nos va a quedar e i por teta e i por flecha para este segundo tramo pues resulta que el 70 ahora va a estar dividido entre 4 voy a dar menos 17.5 voy a acercar un poquito x1 a la cuarta potencia menos 1452 entre 3 más 14.976 entre 2 fíjate las variables que están en azul que vienen del tramo 1 pues también hay que integrarlas entonces nos va a quedar más 77.328 por x1 más teta por x1 más una constante de integración de la flecha es decir más la flecha previa y como es la flecha previa pues otra vuelta voy a necesitar un valor previo del tramo a valor previo valor previo ahora el valor previo del tramo a pues mira ahí lo estás viendo en la pantalla pues lo voy a copiar así como tal cual lo voy a copiar es este valor me lo voy a llevar y nos queda una expresión bien grandota bien grandota esa expresión tan grandota a pesar de que es muy grandota es la que nos va a dar toda la luz miren ahí la voy a tratar de poner hasta arriba ahí está nuestra expresión muy grandota y aquí pues alguien diría que lo demás es lo que hemos venido haciendo es un desarrollo matemático pero la ingeniería es lo que cambia el mundo las matemáticas nos ayudan mucho la física nos ayuda mucho pero la ingeniería es la que cambia el mundo y la ingeniería nos diría mira tu viga que se va a deformar al inicio y al final tiene que cumplir con una y igual a cero entonces esta última expresión muy grande que acabamos de encontrar resulta que al final cuando x en general la x que viene desde el tramo 1 valga 10 metros significa que la x que viene en el tramo 2 va a valer 4 en ese que es el punto final la flecha va a valer 0 entonces estas tres condiciones las vamos a sustituir en esta última expresión que encontramos bueno pues hay que hacer entonces fíjate primero tenemos primero tenemos e y por y o sea por flecha ¿no? entonces voy a poner e y por la flecha en ese punto vale 0 después dice vas a multiplicar menos 17.5 por x1 a la cuarta ¿qué significa x1 a la cuarta? significa 4 elevado a la 4 si yo tomo mi calculadora y 4 lo elevo a la cuarta potencia me va a dar 256 luego le vas a restar 481 o 484 veces 4 elevado a la 3 4 por 4 por 4 nos da 64 luego le vas a sumar 7486 de 4 por 4 es decir de 16 luego le vas a sumar 77.328 de x1 es decir de 4 y después le vas a sumar teta a por 4 es decir 4 teta a y después le vas a sumar 187.000 187.056 más 6 veces teta a bueno fíjate alguien me va a decir que este no hemos resuelto nada que seguimos teniendo una expresión muy grande pero si te das cuenta en toda esta expresión tan grande resulta que ya nada más tenemos una variable y en ese momento respiramos pues porque resulta que nuestro problema que tenía muchas variables ya lo resolvimos a una sola variable y el primer extremo o la primer lado izquierdo de la igualdad cualquier número multiplicado por 0 nos va a dar 0 y ahora las multiplicaciones que hay que hacer pues hay que hacerlas ¿no? yo creo que incluso ahí podríamos nosotros sacar nuestra calculadora y que todos veamos el valor que nos da ¿no? mira ahí dice menos 17.5 por 256 cerramos más otro paréntesis menos 484 por 64 cerramos más 7.486 por 16 cerramos más 77.328 por 4 cerramos más el 4 teta no lo puedo sumar porque tiene una variable pero si puedo sumar el 187.056 cerramos ese no lo tengo porque y resulta que nos da de resultado lo escribimos 580.688 ahora todo ese numerote ya nos perdón por el zoom hay que sumarle mira aquí hay 4 teta y aquí hay 6 teta quiere decir que hay que sumarle más 10 teta bueno ese numerote resulta que lo mandamos del otro lado y nos va a quedar menos 580.688 igual a 10 veces teta y bajamos el 10 y resulta que teta va a valer ese valor negativo ahí está ese valor negativo entre 10 nos va a dar 58.000 menos 58.000 0.68 0.69 0.688 fíjense este valor es bien bien interesante bueno o muy muy bueno no decir híjole yo no sé en qué estamos viendo bueno si ya no sabes qué estamos viendo resulta que esto te lo aclaro es la pendiente en apoyo yo a si en el primer tramo no lo habíamos podido completar porque no sabíamos ese valor pues resulta que ahora ya lo vamos a poder completar ahora ya sabemos que este esta pendiente al inicio vale menos 58.000 0.68 0.8 alguien diría 0.8 y que ese valor nos va a dar la pendiente multiplicada por EI que quiere decir pues que nada más encuentro el valor de EI lo divido y podría saber con qué pendiente se está comportando al inicio ahora lo más importante es de que ese valor negativo más 77.000 nos va a permitir encontrar el valor en 6 bueno podría ser importante para alguien entonces si nosotros a ese valor le sumamos 77.328 pues resulta que ya vamos a llegar al valor en la frontera de los dos tramos y va a ser de 19.259 en ese punto o el giro o la pendiente en 6 si sabemos ese valor pues con más razón vamos a poder saber el valor final y los valores de la pendiente entonces con ese valor se desencadenan un montón de otros valores pongamos yo creo que algo muy importante podría ser para nosotros tratar de meter ese valor en esta expresión que te estoy subrayando de color verde ¿por qué? porque ahí vamos a poder encontrar cuánto vale la distancia que provoca la pendiente nula y a su vez esa misma distancia va a ser la que nos va a dar la flecha máxima entonces yo creo que si vale la pena mira que nos metamos al modo modo tabla y que grafiquemos o que tabulemos más bien dicho tabulemos los valores de la de la expresión de pendiente ahora que ya sabemos cuánto vale el giro en A y quiere decir que voy a meter ahí la función de pendiente y voy a meter un menos 300 alfa x al cubo más 3948 alfa x al cuadrado más el valor de teta A es decir más un menos 58.068.8 ¿sí? ahí está expresado como f de x la función de pendiente ahora sí se llama función porque ahora sí ya sé cuánto vale el giro en A antes no lo sabía ahora ya lo sé bueno ahí tengo mi primer función yo creo que también podemos cargarle la segunda función o la función de flecha es decir un menos 75 alfa x elevado a la cuarta potencia más 1316 alfa x elevado al cubo más menos 58.068.8 cierro alfa x ya está ahí está ahí está mi función de pendiente ¿no? de flecha bueno pues ahora le digo ¿dónde quiero empezar? en cero ¿dónde quiero acabar? en cuatro no, no en cuatro ¿por qué no en cuatro? porque estoy evaluando el primer tramo entonces quiero que le lleves hasta seis pasitos de dos está bien y mira ahora ya que tenemos las dos funciones probablemente no te las he escrito como tal pero ya podríamos escribir pues todos los valores ¿no? entonces mira ¿qué voy a hacer? voy a hacer una tablita acá aquí vamos a escribir por aquí perdón donde te voy a escribir x que fue una variable que fue necesaria y también te voy a escribir la variable x1 y para la variable x y x1 también te voy a pedir que anotemos la pendiente y que anotemos la flecha mira ¿estás de acuerdo que cuando x vale cero cuando vale dos cuando vale cuatro o cuando vale seis pues ni siquiera ni siquiera existe la x1 todavía no llegamos a ese tramo pues vamos a ponerle una línea pero cuando x vale seis pues resulta que x1 ya vale cero cuando x lineal vale ocho x1 vale dos y cuando x vale diez x1 vale cuatro o sea dicho de otra forma aquí tendríamos el tramo B mientras que aquí tendríamos el tramo A bueno ahora ya en mi tablita voy a escribir cuánto vale el giro mira que en cero vale menos cincuenta y ocho mil cero sesenta y ocho punto ocho en dos vale menos cuarenta y cuatro mil seiscientos setenta y seis parecería pues que no tiene chiste estarlo copiando yo creo que también no tiene gran chiste pero estoy copiando con el objetivo de tratar de identificar dónde cambia dónde cambia la polaridad ese cambio ya lo vimos resulta que si el siguiente valor es de diecinueve mil doscientos cincuenta y nueve pues entonces en ese intervalo es cuando hay el cambio de polaridad ¿cómo le hacemos para encontrarlo? ah pues le decimos a la calculadora quiero que la vuelvas a evaluar pero que la evalúes entre cuatro y seis entonces le vamos a decir las mismas funciones de cuatro hasta seis ahora evalúalos a cada a cada punto uno se va a tardar pero es calculadora ¿no? y es una máquina entonces mira si te das cuenta ahí nuestro valor anda entre cuatro punto ocho y cuatro punto nueve podríamos acercarnos y pedirle que nos evalúe de cuatro punto ocho a cuatro punto ochenta y cinco cuatro punto ocho a cuatro punto ochenta y seis y que nos evalúe a cada milímetro y mira ahí ya están mostrando valores ahí están los bonitos ¿no? resulta que ya encontramos que en cuatro punto cuatro punto ochocientos diecisiete está el valor mínimo dependiente es decir tal vez un siete ¿no? en ese en ese punto lo interesante probablemente alguien me diga no llegamos al cero bueno si le seguimos buscando vamos a llegar pero también ¿de qué me sirve tener más de tres decimales? pues de nada ¿no? o sea ahí tengo estoy midiendo cuatro metros ocho decímetros un centímetro siete milímetros más allá de eso yo creo que ya no es relevante ¿no? bueno ya encontramos el punto donde la pendiente vale casi cero y en ese mismo punto en el que la pendiente vale casi cero resulta que voy a tener la flecha máxima y ese valor si me interesa ciento setenta y tres mil cero cero seis punto seis son kilogramos punto metro cúbico bueno ahora me perdí de los otros por andar buscando ese cero ah pues no pasa nada le decimos a nuestra calculadora que la va a evaluar desde cero hasta seis con pasitos de dos y entonces pues nos dice ah mira pues la flecha al inicio tiene que valer cero después vale algo así como ciento seis mil ochocientos nueve después en x igual a cuatro vale ciento sesenta y siete mil doscientos cincuenta y uno y en x igual a seis vale ciento sesenta y un mil fíjense que ese punto el máximo nos lo estaríamos perdiendo si nada más evaluamos a cada a cada dos metros ¿no? por eso es pues necesario tratar de encontrar el punto en el que la pendiente se vuelve prácticamente nula bueno ahora ya hicimos esa tarea esa chambota en el primer tramo ahora lo que nos hace falta pues va a ser evaluar el segundo tramo y alguien diría hay que hacer mucho más no no hay que hacer mucho más mira vamos a verlos mira el segundo tramo ya tenemos nuestra función lo único que yo no recuerdo de memoria era cuánto valía tetá pero la podemos ir escribiendo y ahorita cuando salga la función pues la la sacamos de la manga bueno no de la manga sino ya la tenemos anotada mira la función de giro para el segundo tramo la vamos a escribir como menos setenta voy a escribir paréntesis alfa x al cubo cierro mi paréntesis más menos mil cuatrocientos cincuenta y dos alfa x al cuadrado cierro mi paréntesis más catorce mil novecientos setenta y seis alfa x cierro mi paréntesis más setenta y siete mil trescientos veintiocho más el valor de teta a si te acuerdas era menos cincuenta y ocho mil y ya no sé qué más vamos a buscarlo por aquí menos cincuenta y ocho mil cero sesenta y ocho punto ocho cierro y ahí está mi función de giro para el segundo tramo de la misma forma necesito escribir la función de giro la función de flecha perdón para el segundo tramo entonces vamos a escribirla ah caray me salieron los símbolos raros ahí no esos símbolos no los quería menos cuarenta y ocho cuatro alfa x al cubo se acuerdan de nuestra variable valía menos cincuenta y ocho mil cero sesenta y ocho punto ocho tengo la duda mejor la veo ahí está ya la vi eso multiplicado por x más ciento ochenta y siete mil cero cincuenta y seis más seis veces menos cincuenta y ocho mil cero sesenta y ocho punto ocho cierro cierro mi paréntesis y yo creo que ahí va a operar dice ¿a dónde empiezo? acuérdate que es el segundo tramo como es el segundo tramo va de cero hasta cuatro y pasitos de dos ahora algo importante ahí habría que identificar que nuestra segunda función es decir la que nos va a dar la flecha acabe en cero y que empiece en el valor que ya habíamos calculado es decir un ciento sesenta y un mil pues si lo está haciendo entonces podemos seguir escribiendo nuestra tablita y mira la flecha empieza en ciento sesenta y un mil luego baja a un noventa y siete mil en ninguno de esos valores le había escrito el negativo una disculpa ¿no? cero cuarenta y seis y luego llegamos al cero y los valores de la pendiente pues se van un cuarenta y dos mil ochocientos cuarenta y tres y a un cincuenta y un mil cuatrocientos cincuenta y un ok ¿qué alcanzamos a ver de esa de esa tabla? ¿qué alcanzamos a ver de esa tabla? alcanzamos a ver que hay un valor máximo ese valor máximo pues yo creo que aquí podríamos ponerle un asterisco o alguna forma de simbolizarlo ahí va a estar nuestra y máxima y resulta que esa y máxima pues ya prácticamente la encontramos esa flecha máxima va a valer ciento setenta y tres mil punto cero cero seis ciento setenta y tres mil cero cero seis punto seis pero está en kilogramos metro cúbico entonces yo necesito transformarla a kilogramos por centímetro cúbico para eso pues lo voy a multiplicar por cien elevado al cubo ¿no? y y ahí ya tenemos el valor que voy a dividir entre EI el valor que te aparece en la calculadora pues está pues un poquito grande y entonces una forma común de escribirlo tal vez sería ciento setenta y tres por diez a la nueve o bien uno punto uno punto setenta y tres por diez a la once kilogramos punto centímetro cúbico y ahora esto hay que dividirlo entre EI ahora bueno pues ya aquí arriba está nuestro nuestro problema inicial teníamos una cierta sección el módulo de elasticidad va a ser ocho mil por la raíz de doscientos cincuenta y ese módulo de elasticidad nos va a dar de ciento veintiséis mil ciento veintiséis mil cuatrocientos noventa y uno y nuestro nuestro momento de inercia va a ser VH cúbica entre doce ¿no? entonces es veinticinco por setenta al cubo entre doce nos da setecientos setecientos catorce mil quinientos ochenta y tres centímetros a la cuarta el valor anterior de veinti kilogramos sobre centímetros cuadrados entonces mi rigidez E por I pues va a ser la multiplicación de esos dos valores ¿no? otra vez nos da una cantidad muy grandota que la podríamos escribir como noventa por diez a la nueve o bien un nueve punto cero treinta y nueve por diez a la diez kilogramos sobre centímetro cuadrado ahora ahí en esa zona del cálculo no nos sirve de nada ese nueve punto cero nueve pero si nos sirve en donde estamos calculando la flecha máxima es decir aquí nueve punto cero treinta y nueve por diez a la diez kilogramos punto centímetro cuadrado bueno ahí parecería que no nos queda la misma a la misma unidad entonces pues lo que puedo hacer es que el valor de arriba lo transforme por diez a la diez para transformarlo en diez a la diez pues me va a quedar un diecisiete punto tres entre nueve punto cero treinta y nueve y resulta que nuestra flecha máxima nos da de uno punto noventa y un centímetros esa viga se va a colgar casi dos centímetros pues tal vez como lo hemos hecho en algunas otras ocasiones nosotros podríamos calcular una flecha permisible como el largo de la viga que en este caso son diez metros o sea mil centímetros entre cuatrocientos ochenta y a ese resultado sumarle punto cinco centímetros ah caray salí algo mal aquí a ver diez metros si le agrego dos ceros entre cuatrocientos ochenta dos centímetros ok ans más punto cinco ahí está nuestra ye permisible o nuestra flecha permisible anda del orden de dos punto cincuenta y ocho centímetros y bueno nosotros en este curso de resistencia de materiales le podríamos decir a nuestro lector que pasa por deformación que la flecha máxima es menor a la flecha permisible en este curso de resistencia de materiales y yo creo que por por última vez te recuerdo esto de que nuestra sección que nosotros nos imaginamos lo más probable es de que la parte de abajo se agriete y que solamente trabaje la parte de arriba entonces por eso habría que reducir nuestro momento de inercia es decir calcular un momento de inercia agrietado sin embargo bueno el contrapeso a eso es de que no estamos calculando las varillas en el momento en el que calculas momento de inercia agrietado también vas a calcular las varillas y vas a llegar a un valor similar ¿no? similar bueno entonces repito es una revisión desde la materia de resistencia de materiales más adelante en concreto pues vas a hacer una revisión un poco más profunda aunque en concreto eso sí te lo platico en concreto no creo que se pongan a ser integrales ¿por qué? pues porque tal vez cuando hagas la revisión en concreto solamente revises la flecha máxima que ya quedamos en este caso nos dio de 1.9 centímetros bueno probablemente yo me seguí muy de filo y no te pregunté cómo ibas entonces si alguien se quedó en alguna etapa pues que nos diga ¿no? no prof hay que checarlo más bien eso es lo malo este fíjense cosas buenas de de estas clases a distancia es de que lo podemos grabar ¿no? y tener ahí en YouTube lo malo pues es de que a veces este pues al no irlo copiando este pues no tenemos un pizarrón en donde verificar nuestros resultados y se nos van algunas cosas y pues hasta que lo pasemos nosotros en limpio vamos a decir ah ¿aquí de dónde salió? bueno entonces fíjense aunque ustedes me dijeron que no hay ningún problema me gustaría tal vez cerrar nuestra plática con este comentario de que en esta ocasión que hicimos lo dividimos en dos tramos el primer tramo nos deja una incógnita porque a la hora que resolvemos solamente el primer tramo o sea la historia nada más contada por por caperucita pues resulta que no podemos saber cuánto vale la pendiente en a cuando resolvemos el segundo tramo pues necesitamos saber datos del tramo a y como no lo sabemos pues los podemos sustituir como variables o sea como un teta a lo bueno del segundo tramo es de que nos permite evaluar nuestro punto final y por medio de esa evaluación del punto final podemos encontrar cuánto vale teta a del primer tramo entonces eso significa como te decía pues tal vez escuchar la versión del lobo la versión de la caperucita y ya con eso podemos saber la verdad alguien también me va a decir que es un procedimiento largo sí es cierto pero creo que es menos largo que el de las áreas ahora de todas formas pues cuando ustedes hagan esta tarea la que les corresponda pues bueno van a tener las dos posibilidades hacerlo por áreas o por integrales y cualquiera de las dos va a ser va a ser válida este bueno pues de todas formas aunque paremos nuestra grabación si alguien tiene dudas pues que nos diga que nos diga que nos diga que nos diga